¿Ese reloj? ¿Este? ¿Te gusta? Me lo regalaron. Pará, pará, pará. ¿Cómo va a ser tu uso? Mora, por favor, me lo regaló más. Estoy segura que es el mío. Fíjate que tiene que tener una jota. Ah, la nena quiere ver si tiene una jota, si tiene una jota, a ver si tiene la jota. Me lo regaló Josemi. ¿El reloj? ¿Me estabas cargando? ¿Qué pasa? Con mi primer viaje, le compré esto a Mora. ¿Te gusta? Me olvidé de lo corta que es la vida Y ahora estoy condenado a vivir en soledad. Ya caí en la trampa de la mentira Porque el mundo perdió el rumbo y yo perdí mi lugar. Gracias a Dios Gracias a Dios Que no creo en nada No hay pecado o culpa en mi religión Gracias a Dios Que me quema el alma Y no paro de dar guerra al corazón No hay pecado o culpa en mi religión Y no paro de dar guerra al corazón ¿Te gusta? Es suizo ¿Sí? Ah, sí Bello, muy bello No, Isa, muy bello Más que bello es una joya para mi amor Bien ¿Cree que no lo habías traído? ¿Te gusta Isabel? Sí, es muy lindo Claro, claro que le gusta, sí Te debes sentir orgullosa con un hombre que te regale estas cosas, ¿no? ¿Querés que te consiga uno y se lo regalás? ¿Por qué? David quedó como mal No, vas a pensar que no tengo imaginación, hermano Vamos, José, me tengo que ir Claro, sí Ya vamos No, espera No puedo hablar con vos ¿Sobre qué? Quiero saber en qué te puedo ayudar para que Lázaro no se meta en el tablado Sí, nada ¿Y eso? Isa, se le cayó algo ¡Marina! Serviles algo Y no me propinas Yes Fue un accidente, Gaitán Yo no quise, no Mátelo No Bueno, Gaitán No Bueno Te llevo la plata mañana ¿Eh? Así arreglamos todo y cerramos el negocio ¿Sí? ¿Sí? ¿De quién me estás hablando? ¿El chico con el que estuviste anoche? Sí, ese El guapo No me podés decir que no Vamos Hola Hola ¿Un wiki, sí? Ok, te lo llevo No quiero que me vea Le voy a dar una sorpresa ¿Qué hacías con María acá? Nada Le pedí que te dijera De encontrarnos en el puente Como no te puedo avisar Simplemente eso De decirme que no te espere A mí nunca me dio ningún mensaje Pero porque estaba Lázaro ahí Tenía ganas de pelear Hace mucho que estamos así Juntos Solitos Yo no tengo ganas de pelear Tengo ganas de hacer otra cosa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te vas a decir? No te lo robes. ¿Qué querés? ¿Que nos enfrentemos? ¿Que nos pegamos por vos? ¿Qué está José? ¿Qué está Mita Mora? No he encontrado en el piso. ¿Qué importa? ¿Qué era decir la verdad? ¡No he encontrado en el piso! 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 ¡Pisa! ¿Por qué no venís y sos macho? ¿Por qué no venís y sos macho? Pensé que era una señal. Lo encontré en el piso. No, 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 no pude. ¿Por qué no inventás otra cosa? ¿Por qué no inventás otra cosa? ¿Inventás otra cosa para que te crea una vez? ¿Para que te crea una vez? Tranquilízate. Déjame hablar. Lo encontré en el piso. Pensé que era una señal. Dije, ¿por qué no regalárselo a la cocinera de verdad? ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! No te creo. No te creo. Hace una vez algo para que te crea. Hace una vez algo para que te crea. ¿Eh? ¿Qué pasó? No, perdón, perdón. Te quería decir que no... No, no, no. No, no, está bien. Quédate. Quédate. Llamá a la encarna porque yo no vuelvo a cocinar. Exige todo el tiempo. Todo el tiempo. Tiempo completo, quiere. Sí, se ve. Sí, sí, sí. Soy medio orisco, te das cuenta. Pero bueno, igual que la madre, ¿no? ¿Querés un poco de agua? No, no, no. Veinte veces fue, veinte veces. Vuelve. Lázaro, ¿qué tal? Vino. Ay, yo pensé que no iba a venir. ¿Qué tal? No, no pensé que iba a venir. Es que estoy. Sí, claro. ¿Qué le parece si vamos por allá? ¿Si hablamos más tranquilos? Tengo mucho tiempo. ¿Qué hace María con Lázaro? Acá nomás. Por favor. No sé, pero por lo menos salvo, ¿no? Me dijo Maite que no le gusta que yo salga con el niño a Maya. No me gusta que una amiga de Maite o Maite se vea con una Maya. No, no, no. Maite no tiene nada que ver. No. Por favor, no le prohíba vernos. Somos amigas desde muy chicas. ¿Tu padre sabe que te ves con una Maya? No. ¿Entonces sabés que te hablo? Sí, pero el niño es distinto. No es como el padre o el hermano. Es... Diferente. Te voy a dar consejo. Te voy a hablar como le hablaría a Maite. Aléjate de esa gente. Es peligrosa. Y mantén a Maite al margen de esto. ¿Estamos? Sí, señor. Saluda a tu padre de mi parte. ¿Qué hacía Lázaro con vos? Ay, no sé, Maite, pero agradecí que estaba viendo cuando entró. Pero ¿cómo sabía que yo estaba acá? ¿Yo qué sé? Y bajá ese tonito, ¿eh? Que te acabo de salvar. Bueno, chicas, basta. Mi amor, tienes razón. Yo estoy haciendo todo lo que puedo para ayudarte, Maite. No me ayudes más. Esperá, espera, que te acompaño. No. Lázaro cerca. Ay, no sé por qué me trata así. Estás muy presionada por Lázaro. Quédate tranquila, es eso. Yo te creo. Pero, carajo, acá falta plata. Oye, ¿y por eso andás nervioso? ¿Vos sacaste mi peso de la caja? No, yo no. No, sos el único que anduvo por acá. No, estuvo el niño. Y también la niña. Fíjese en la caja de atrás. Fíjese, yo sé muy bien dónde guardo mi plata, ¿eh? A ver. ¡Amaya! Sacho, era una cama. ¡Angelito, ¿dónde estás? Ángel, ¿dónde estás? Luz me entregó, papo. Se apareció con Gaitán. ¿Cómo que se apareció con Gaitán? ¿Dónde? ¿Qué estás diciendo? Callate la boca. En Floresta. Escapé de casualidad, papo. Oime, anda para la casa. No, la casa no. Callate la boca, carajo. Pero que no vuelva. Lo único que te pido es que trates de ver que nos estén siguiendo. Anda para allá. ¡Vuelva! Anda para la casa. ¡Callate, Sacho, carajo! Tienes que seguir escondido, Carlos. ¡Dejate yo de esto! ¡No dejan de mi manera! ¿Eh? Ubicar un anillo y decirle que vaya para la casa y que aparezcan los bit pesos de una buena vez. Pero vuelva, que no tengo nada que ver con eso. No te preguntes si tenés que ver o no. Quiero que aparezcan, nada más. Y calmate un poco, Sacho, porque últimamente andás muy nervioso. Y seas sospechoso ya, ¿eh? Muy sospechoso. Tiene que volver. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Estoy para vos? No, por favor. No, no, por favor. Tu hermano me mata. No, el jefe me... Acéptalo. Bueno, la verdad es que lo voy a aceptar porque lo necesito. Porque tu hermano me paga una miseria. ¿Te vas a hablar mal de mi hermano delante de mí? No, por favor. ¿Cómo voy a hablar mal si ustedes son...? Ay, ay, ay. Estoy en la cocina, ¿eh? Jo, jo, jo. No, menos mal que te encuentro. Necesito hablar urgente con vos. En otro momento. Me tengo que ir, mi amor. No, está bien, pero es urgente, ¿eh? Bueno, está bien, porque no te demoras mucho, por favor. No, no, no. Bueno, vení. ¿Qué pasa? ¿Cómo qué pasa? Me dijiste que era algo urgente. ¿Cómo qué pasa? Claro, yo tenía que... No, sobre el griego costas te vengo a decir que está buscando gente para traer los relojes. ¿Vos estás seguro? ¿Qué? Ven, vení. Rígame bien. Sí, vení. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo vas? ¿Apa? Explícame cómo apareció tu reloj en el tablado. No tengo la menor idea. ¿Y vos cómo fue que se lo regalaste a la cocinera? No sabía que era tuyo. Ah, qué feo enterarse de esa manera, entonces encima saber que ni siquiera pudiste gastar un peso en ella. ¿Se enojó mucho? Un poco. Bastante, por lo que veo se fue. ¿Cómo apareció? No sé, no tengo la menor idea. ¿Qué? ¿Qué te pensás, que lo dejé caer? No, no lo dejé caer. Ella debe pensar que me lo robaste. Hago de eso. Ah, bueno, estás en problemas entonces. Estamos. ¿Por qué? Estamos. Porque puede hablar con Josemi. Ya lo hizo una vez. Por favor, habla con ella. ¿Qué le voy a decir? Si no sé cómo llegó acá. No sé cómo llegó. Eso, que no sabemos cómo... ¿Cómo apareció acá? Eso. No voy a hablar con ella. No me va a creer a mí. ¿No sabes dónde vive? Sí que sé, pero no te voy a defender de la cocinera. Es un problema tuyo con ella. Y tuyo es de Josemi. Es importante que yo esté bien con Issa. No combina los dos. Mora. El destino con las encrucijadas, los cuchillos, los relojes, he empecinado que estemos juntos. Y no tenemos que estar juntos. Anda a hablar. Gracias a Dios, que no creo en nada. No hay pecado o culpa en mi religión. Gracias a Dios, que me quema...